bien estamos acá aprobando funciones de entrada preinstaladas en gnu octave y aquí tenemos la función input menú y eso no y cabe hit y ahorita nos toca aprobar la función cabe hit la función cabe hit quiere decir que por hit es decir detecta un teclazo esta función tiene una serie de problemas ergonómicos debido a que muchos de nosotros tecleamos podamos teclas son muy fuertes entonces esta función es demasiado sensible y nos da resultados inesperados la incluimos pero no la recomendamos bien y la función nueva ningún argumento así que vamos a teclear y se queda a la espera brevemente por cualquier tecla que nosotros vamos a pulsar por ejemplo la t presionamos enter y nos da esto en realidad esta función tiene ciertas cosas que no me convence pero está vamos a probarla otra vez y vemos que ahí fue demasiado sensible y no detectó no espero que yo tecleara absolutamente nada si la función tiene que entrar al buffer de ejecución ahí está es difícil lograrlo presionamos un número debería detectar al instante pero no lo hace se dice que esta función tiene un argumento que es uno y esto modifica su comportamiento entonces veamos qué es lo que va a hacer la función con este argumento tratemos y ahí cuesta ahí está nos está costando bastante esto por el teclado está demasiado duro y es muy posible que no vayamos a lograr absolutamente nada no 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 al contrario se traba mucho y vamos a ver no obviamente es una de las funciones más bobas que hay bueno en fin gracias gracias y y y y y y y